Ah, gila, gila, ganadito por la huella el cabrestero Las vacas van para el corral de cerros, para su chiquero El toro se plantó bravo, se quedó en el paradero Puerto Gaitán era pequeño, pero era muy bonito porque todo era como sano Uno vivía sin ningún miedo, como ahora que uno vive en miedo Y esto, pues aquí había como una finquita, había unas cabañitas Y allá bajaba uno, también había otra casita Y en toda la esquina, y a la bajada así, había una casetita, era muy bonito Uno lo llama ahora malecón, pero en ese tiempo uno le decía al borde del río Pero porque vivían, eran solas viviendas Era muy sabroso, muy bueno, porque en ese entonces No había problemas de que lo trancaran a uno en los pueblos Porque los pueblos eran llaneros, la gente le daba paso al ganado Porque íbamos bajando y no había ningún problema Habían como unas 10 casas nomás Y eso era el orillo del río allá, donde era la macarena Un caserío pequeño y sin nada de luz ni nada Aquí se alumbraba con una planta que prendía a las 6 de la tarde Y la apagaban a las 10 de la noche San Pedro sí, tengo conocimiento que es un pueblo muy antiguo Creo que debe tener 200 o más años Sí, mucho más viejo que Puerto Gaitán Tanto es que, pues, estas eran unas sabanas muy sólidas Las fincas entre una distancia a la otra eran inmensas Eran unos bancos de sabanas muy distantes para llegar a una finca Y Puerto Gaitán era muy pequeñito Cuando yo conocí a Puerto Gaitán, eso era bastante pequeño Habían casitas por la orilla Pero habían sus espacios para bajar al río Y ahí dejan las canoas a los pescadores Y los yates siempre han sido allá Desde que yo llegué, ahí ha sido el paso de los yates Puerto Gaitán prácticamente se inicia como un paso real ganadero Para cruzar el ganado y las bestias, acá tocaba anado Todo lo que venía o para allá o para acá tocaba era anado Cuando en la llegada del señor Sabonoco, Pedro Capela Y don Ventura Alvarado, se fue bromando el pueblo Primero lo bautizaron majagüillal Porque hay un árbol acá que es legendario, que es el majagüillo Y acá le decían majagüillal, no le decían Puerto Gaitán Hasta cuando vino el caudillo, Gaitán Él lo bautizó Puerto Gaitán Puerto Gaitán era un pueblo llanero Cuando yo llegué ya estaba el puente Pero había un planchón en el cual anteriormente pasaban los carros por el río en el planchón Y las casas de la orilla del río eran unas casas llaneras, unas casas muy bonitas Las sabanas, las carreteras y todo eso Las calles y todas eran de tierrita, no había pavimento Y así era para viajar uno a villado, toda la carretera era estafada Cuando se venía de Villavicencio a Puerto Gaitán La vía era, para los camiones era una trocha muy complicada, muy pesada Muchos enterraderos tocaba desviarnos de la vía por un lado y por el otro Siempre habían hartas familias Por ejemplo, los del señor don Alcadio Flores Que él ha sido legendario de acá Y la familia Alvarado Doña Olga Escobar, yo fui muy amiga de ella Porque ella era la que nos soba a los niños cuando se nos escuajaba Y el hermano, don Éximo, que él vendía raspaditos en el parque de la Macarena Por lo menos don Juan Torres Él viajaba mucho por Manacas y Arriba vendiendo víveres Estos señores a costa Eran los que tenían ahí almacenes y residencias muy pequeñas La señora Lastenia Que tenía un restaurantico por ahí por donde hoy día es la Macarena Doña Lastenia Y ese era el restaurante y residencia Donde llegaban casi todos los camioneros, los que viajaban Y la gente que salía a Puerto Gaitán En el año 75 fue que nosotros entramos a Puerto Gaitán En el 76 o 77 de la finca de Plana nos devolvimos a Puerto Gaitán Y pusimos un supermercado que se llamaba La Colmena Con mi mamá Y nosotros despachábamos mercado para las embarcaciones Las lanchas que viajaban por el río del Manacasías Bajaban al Meta y del Meta iban buscando para Puerto Carreño y por allá Puerto Gaitán se ha caracterizado por ser un pueblo de pescadores La gente vivía mucho de la pesca, de la agricultura, de la ganadería Y así de la gente trabajaba en las fincas de encargados y todo eso Como todo era más poquita gente, todo era muy bonito Ahí pescaban lo que era la cachama, el bagre, valentón, amarillo, esto, llamu, bocachico Entonces no había nada Trabajaban con pescado de acuario Había negocios del pescado de acuario Negociaban, había comerciantes que compraban el pescado de acuario Y lo trasladaban para Villavicencio Era un negocio que se movía bastante Y el pescado, también el pescado grande Hubo un tiempo que había muchísima cachama Por el río Manacasías, arriba había mucha cachama Entonces la cachama era el pescado tradicional en Puerto Gaitán Y en la gastronomía la cachama era lo más delicioso para comer acá En ese entonces había como unos 3 o 4 asaderos de carne Que vendían carne a la llanera, muy deliciosa La morcilla, pataconas, plátano maduro, papa y yuca Topocho cocinado, verde con sal Es lo mejor para bajar con carne a la llanera Puerto Gaitán tenía una cultura muy bonita y su gente muy querida Era un pueblo muy llanero Los caballos se amarraban en los árboles cerca de las cantinas Y llegaba toda la llanera de las fincas Los fines de semana, tomar cervecita Ahí nomás, en las acacias, donde venía Marina García Y habían también estaderos muy criollos Me acuerdo de un señor, Gildardo Rivas Que él tenía un estadero ahí, llamado El Cachilapo Y ahí todos los sábados se hacían los parrandos llaneros Y ahí llegaba a cantar, a tocar el que quisiera El que llegara de la sabana Y ahí se empezaron a hacer muchos artistas En el caso de Lady Lara, de mismo Pedro Simón De Lalo Sánchez Bueno, tantos artistas que se empezaron a promocionar por ese lado Los primeros coleos en Puerto Gaitán se hicieron como en el año Como en el año 80, creo Y anteriormente la manga de coleo Es donde hoy día es la pista de patinaje Se hizo de chuapo O de araco, como se llama Los que vivían del negocio del ganado Y del negocio del campo Pues se vestían original así Con cotizas, con poncho, con sombrero Y algunos mantenían su cuchillito ahí portado Porque aquí dicen que el llanero que no carga cuchillo No come carne Claro, su sombrero no podía faltar No se hablaba nada del Festival de la Cachama El Festival de la Cachama fue muchos años después Nació la idea de, como era un pueblo que producía tanta cachama Una fiesta muy tradicional Venían candidatas Se hacían toda clase de deportes Había coleo Había concurso de bailes Y presentación de reina, lo principal Mi inspiración para componer el himno de Puerto Gaitán Pues yo creo que fue toda la vivencia que hubo Pues desde mi nacimiento Que vimos cómo fue creciendo Puerto Gaitán Cómo se fue desarrollando Creo que todos estos paisajes Todo esto que tiene Puerto Gaitán hoy en día Que casi no lo tiene difícilmente en otro lado Fue los que llegaron a la pluma de Pedro Simón Romera ¿Cuál es ese mensaje que usted le deja a Puerto Gaitán en sus 91 años? Bueno, el mensaje a Puerto Gaitán es Primero, tengamos por lo menos respeto con el pueblo Y con nuestros próceres Decirle a la juventud, a la niñez y a la juventud Que no dejen acabar este patrimonio cultural que tenemos Que lo recuerdo tan bonito cuando yo llegué acá Pues hoy en día a uno le da como veces de pesar Que no siga siendo el mismo Los que hemos llegado de visitantes a Puerto Gaitán Queremos saludar y felicitar a Puerto Gaitán Por estar cumpliendo sus 91 años Y agradecerle al alcalde Jorge Plaza Por tenernos en cuenta para hacer parte de su evento Saludos a Puerto Gaitán Porque está de aniversario Y es que tiene que mostrar Laguna Esteros y Caño ¡Feliz aniversario Puerto Gaitán! 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 ¡Feliz aniversario Puerto Gaitán!